Hola, bienvenidas y bienvenidos a este cuarto módulo de nuestro curso dedicado a los sistemas regionales para la protección de los derechos humanos. Claramente son sistemas a protección de los derechos humanos en general que pueden tener una relevancia con respecto a cuestiones relacionadas y vinculadas con los derechos de los pueblos indígenas. En particular, en este vídeo intentaremos tratar muy brevemente el sistema interamericano y el sistema africano y abordaremos algunas cuestiones relacionadas con el contexto europeo. Empecemos, por lo tanto, con el sistema latinoamericano que es el sistema donde se ha venido desarrollando un poco más el tema de la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas. A este propósito hay que recordar que la historia de los derechos humanos en América Latina no se puede comprender sin hacer referencia al largo proceso que ha llevado a la adopción de un marco jurídico de protección de los pueblos indígenas y que cuenta con antecedentes históricos relevantes como la declaración de los derechos de los indígenas o la real cédula, que sin embargo hemos tratado más detenidamente en los materiales que acompaña en este vídeo. En este vídeo el objetivo es más tratar brevemente, como dije antes, el sistema, los sistemas regionales, entonces en este caso el sistema interamericano que se basa en tres órganos fundamentales que son la Organización de Estados Americanos, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con respecto a la OEA, la OEA es la Organización de Estados Americanos que se creó en Bogotá en 1948, cuenta con 35 estados independientes de las Américas, se constituye el principal foro regional para el diálogo, análisis de políticas, toma de decisiones en asuntos relacionados con las Américas y el Caribe. Con respecto más al sistema de protección, digamos, de los derechos humanos, a lo largo de las décadas la OEA claramente ha venido creando un marco jurídico, también con respecto a la protección y promoción de los derechos humanos, sin embargo, digamos, el instrumento jurídico más relevante es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mejor conocida como Pacto de San José, que se aprobó en 1969, que, digamos, constituye el estándar básico mínimo con respecto a la protección de los derechos humanos en general, en toda la región. El texto, efectivamente, no hace referencia directa a los pueblos indígenas, a los derechos de los pueblos indígenas. Esto no nos sorprende, como ya mencionamos en otros módulos anteriores, en aquella época, cuando se adoptó la Convención, no existía aún un consenso sobre el reconocimiento de la titularidad colectiva, de los derechos humanos, de grupos específicos. Con esto, quiero decir que no existe un instrumento jurídico en el sistema latinoamericano o interamericano dedicado a promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas en la región. Existe, y esta es la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se adoptó en 2016, después de más de dos décadas de negociaciones entre los Estados miembros de la OEA y los representantes de los pueblos indígenas de la región. La declaración sigue, digamos, el camino abierto por la declaración adoptada en 2007 por parte de la comunidad internacional y que vimos en el módulo 2. Por lo tanto, reconoce la organización colectiva, el carácter pluricultural y multilingüe de los pueblos originarios, la importancia de la autoidentificación de las personas que se consideran indígenas y tiene como objetivo lo de avanzar en la promoción y sobre todo en la protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas en la región. Para cumplir con estos objetivos, la OEA también adoptó un plan de acción dirigido a promover políticas públicas que puedan de alguna manera ayudar a llevar adelante una implementación efectiva de la declaración en todos los países de la región. Como dije antes, el sistema interamericano se basa también, incluye también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se creó en 1959 en el marco de la OEA. Este órgano es el órgano encargado de la promoción de los derechos humanos en la región y lo hace a través de diferentes formas y maneras, a través de recomendaciones a los gobiernos, a través de la presentación de estudios, informes, además solicitando información a los estados con respecto a las políticas internas, a las medidas adoptadas a nivel interno. También es órgano de consulta de la OEA en asuntos claramente relacionados con temas de derechos humanos. Con respecto al tema que nos ocupa en este curso, es decir, a los derechos de los pueblos indígenas, desde la época de los 80 del siglo pasado, la Comisión Interamericana se ha pronunciado de forma casi sistemática en diferentes asuntos relacionados con los derechos de este colectivo, de los pueblos indígenas, de diferente forma según sus funciones. Además, hay que destacar que en 1990 se creó la Relatoría sobre los derechos de los pueblos indígenas con el objetivo de dar un mayor apoyo a estas poblaciones en las regiones, en la región de las Américas, donde se encuentran en una situación, sobre todo en algunos países, de gran vulnerabilidad, ¿no? Y expuestas a violaciones de derechos humanos a veces muy relevantes. Entonces, la Relatoría, de alguna forma, lo que hace es fortalecer, impulsar y sistematizar el trabajo que ha venido haciéndola y que sigue haciendo la Comisión Interamericana desde la época de los 80. El sistema americano incluye también un tribunal de derechos humanos, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que empezó a operar a finales de los años 80, en 1979, y que tiene jurisdicción respecto a los países de la región. Con respecto al tema indígena, hay que destacar que la Corte siempre ha desempeñado, que sigue desempeñando un papel importante, porque a lo largo de los años los pueblos indígenas han recorrido frecuentemente a la Corte para intentar subsanar, digamos, la situación de profunda injusticia a la que se encontraban sometidos, ¿no?, de diferente forma en los diferentes países con respecto a diferentes asuntos, claramente. Por su parte, la Corte se ha demostrado siempre muy abierta, digamos, a tratar el tema de los pueblos indígenas con una alta sensibilidad ante estas reivindicaciones, al punto que se ha venido desarrollando una jurisprudencia que sigue, digamos, representando una contribución importante e invaluable en la protección de los pueblos indígenas en América, y que además ha desempeñado un rol importante también en lo que ha sido la evolución del marco jurídico a protección de los derechos de los pueblos indígenas. Esto, por lo tanto, es una breve introducción a lo que es el sistema interamericano y lo que se puede mencionar así con respecto al tema de la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas, que claramente se encontrará más desarrollado en los materiales que acompaña en el vídeo. Pasando al sistema africano, el sistema africano de derechos humanos es un sistema relativamente reciente, se basa como el sistema interamericano en tres órganos, tenemos la Unión Africana que reúne a todos los estados de la región, que son 55, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Con respecto al marco jurídico, también aquí encontramos, digamos, un estándar mínimo que está garantizado por la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, llamada Carta de Banjul, que se aprobó más tarde con respecto a la Carta del Pacto de San José, en 1981, por parte de la entonces Organización para la Unidad Africana, que fue reemplazada en 2001 por la actual Unión Africana, y es una carta que se caracteriza por ser un poco fruto de una época diferente respecto a la época en que se adoptó el Pacto de San José, ya que la carta contempla tanto derechos individuales como derechos colectivos, y de esta manera lo que se intentó hacer en esta carta fue lo de integrar la tradición más occidental de la herencia común de los derechos humanos con las tradiciones africanas que suelen tener un matriz común y comunitario colectivo, y efectivamente la Carta A se referencia a la noción misma de pueblo, la misma Comisión Africana y la Corte se definen como Comisión y Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Todos los estados miembros de la Unión Africana, entonces todos los 55 estados de la región, están obligados a garantizar los derechos contemplados en la carta, están sometidos a un procedimiento de supervisión y control por parte de los dos órganos que acabamos de mencionar, es decir, la Comisión y la Corte Africana, que sin embargo, como veremos, tiene algunas limitaciones. Con respecto al tema indígena, la Comisión en 2001 estableció un específico grupo de trabajo dedicado a las poblaciones y comunidades indígenas que tienen, digamos, el objetivo de promover los derechos de los pueblos indígenas en la región africana. En el 2003, este grupo además publicó un informe que sigue representando no solamente la posición oficial de la Comisión Africana por respecto a los derechos de los pueblos indígenas, sino también la de la Unión Africana, ya que en este informe lo que se define es el concepto de pueblo indígena de cara, digamos, a la comunidad africana y el catálogo de los derechos de los pueblos indígenas en África. Además, con respecto a la Comisión y sobre todo con respecto al trabajo que ha venido haciendo en los últimos 20 años, dos décadas, el grupo de trabajo, hay que mencionar que en 2020 el mandato del grupo no solamente se renovó, sino también se amplió para incluir también los derechos de las minorías. Por lo tanto, ahora el grupo ha sido nombrado como un grupo de trabajo sobre poblaciones, comunidades indígenas y minorías en África. Y sigue llevando a cabo investigaciones y sigue también ofreciendo recomendaciones a los estados para abordar los diferentes desafíos que enfrentan las comunidades indígenas y también las minorías desde el 2020 en el territorio africano. Por otra parte, como mencionamos antes, el sistema africano cuenta con una corte que es el brazo judicial de la Unión Africana y es la Corte Africana de Derechos Humanos y por lo tanto su objetivo principal sería lo de proteger los derechos humanos y entonces también los derechos de los pueblos en la región africana. Sin embargo, como mencioné antes, la Corte tiene algunas limitaciones por el hecho que solamente ocho estados de la Unión Africana han aceptado la competencia de la Corte. Por lo tanto, esta tiene, digamos, una limitada capacidad para atender los casos que se presentan ante este órgano judicial. Con respecto a las cuestiones indígenas, claramente en sus casos la Corte ha tratado varias veces el tema de la cuestión indígena, la cuestión de los derechos de los pueblos indígenas. Un ejemplo ha sido, por ejemplo, una pronuncia, un fallo del 2017 en que la Corte Africana estableció la necesidad de reparar a los pueblos indígenas por los prejuicios sufridos a causa de las injusticias y la discriminación operada por parte del gobierno de Kenia. Esto, digamos, como un ejemplo de fallo de la Corte relacionado con la protección de los indígenas en el territorio africano. Por último, como dije al comienzo, vamos a tratar algunos aspectos relacionados con el contexto europeo, no tanto el sistema regional de protección de los derechos humanos en Europa. Esto porque, claramente, en Europa no existe, no ha habido, digamos, hasta ahora un desarrollo normativo acerca de la cuestión indígena. Esto se debe al número reducido de pueblos originarios que se encuentran en el continente. Sin embargo, en el contexto europeo se pueden encontrar, digamos, diferentes iniciativas donde a lo largo de los años, sobre todo a partir de los últimos años de la década de los 90 hasta la época actual, en que se ha remarcado varias veces sobre la importancia de apoyar a los pueblos indígenas y reconocer sus derechos y promover también sus derechos. Uno de estos documentos que se consideró como más relevante son una comunicación de la Comisión Europea del Consejo de Europa ya en 1998 en que se aboga por la, digamos, por reconocer algunos derechos colectivos típicos de los pueblos indígenas que es la participación plena y libre en la definición, digamos, de las políticas públicas sobre todo la que afectan más a sus tierras y a sus vidas, ¿no? En el mismo año también el Consejo Europeo aprobó una resolución muy relevante en que se reconoció que la cooperación y el apoyo reconocido a organizaciones de pueblos y a los pueblos indígenas en general y a las organizaciones que trabajan para defender los derechos de sus pueblos son esenciales como estratégicamente esenciales para eliminar la pobreza, para garantizar el desarrollo sostenible de los recursos naturales y el fomento de la democracia para nuestras sociedades en general. Además, en algunos años después, en 2002, en otro informe elaborado por la Comisión en donde se hacía referencia a la resolución del 1998, se instaba a las instituciones europeas a integrar las cuestiones relativas a los pueblos indígenas en sus políticas, en sus iniciativas, en sus metodologías de trabajo. En 2014, el mismo Parlamento Europeo empezó a poner de manifiesto o a mencionar por lo menos los riesgos que suponen algunas prácticas puesta en marcha por industrias extractivas en algunas partes del mundo y que suelen impactar de manera muy importante a los derechos de los pueblos indígenas ya que son prácticas que suelen recaer de maneras cuyos efectos suelen recaer de manera desproporcionada, sobre todo cuando se trata de extracción de minería, petróleo y gas, lo que es la vida de los pueblos indígenas que está fuertemente vinculada a sus tierras. Por último, en 2018 el Parlamento Europeo dictó una resolución específica condenando la violación de los derechos de los pueblos indígenas en el mundo y también instando a las instituciones europeas otra vez en este caso a desarrollar un plan de acción regional europeo sobre todo dirigido a las empresas y los derechos humanos para que digamos las actividades sobre todo de las empresas europeas en países donde hay una fuerte concentración de pueblos indígenas respeten los principios consagrados en la declaración de las Naciones Unidas aprobada en 2007. Por lo tanto, con respecto al contexto europeo no podemos decir que existen digamos organismos como hemos visto por ejemplo en el sistema interamericano en el sistema africano que tiene una competencia específica para dirigido digamos a la promoción y la protección de los derechos de los pueblos indígenas sin embargo sí que podemos decir que en los últimos años también la Unión Europea ha venido demostrando digamos un apoyo más fuerte a la que es el desarrollo de un marco normativo de protección de los derechos de los pueblos indígenas y sobre todo se ha posicionado también evidenciando algunas situaciones de violaciones importantes de derechos humanos de los pueblos indígenas en otras partes del mundo por lo tanto después de haber aprendido sobre los sistemas regionales de protección a los pueblos indígenas nos vemos en el próximo módulo para tratar el tema de la jurisdicción universal y de su papel en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de su papel